Bien, estamos en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agremensores en su tradicional fiesta de Navidad. Para ello conversaremos con el presidente de la institución. Ingeniero, ¿es una tradición en el CODI esta fiesta todos los meses de diciembre? Sí, es correcto. Nosotros la denominamos una fiesta de confraternidad CODIANA, donde todos los colegiados están en nuestra matrícula y ahora le agregamos, y además de los colegiados también estamos dando una palitación a todos los empleados para que realmente sea una confraternidad entre los colegiados y los empleados que le dan soporte día a día a los colegiados. ¿Acuden de una forma masiva los familiares de los colegiados? Bueno, tú lo puedes ver, esto es una fiesta a salón lleno, como se dice. Hay mucha armonía, hay mucho deseo para disfrutar. Tenemos un ambiente totalmente excelente, el Señor nos ha permitido esta noche que no llueva en este lindo patio español. Vamos a bailar todo con Dios y Fernández. Ya vimos el inicio de un show con la presencia de la primera dama, caracterizada por una actriz dominicana. Luego vendrá otro show de comedia y luego tendremos una cena navideña, una suculenta cena navideña, preparada para el disfrute y el goce de todos los colegiados. Y por último, Geniero, un mensaje de Navidad para los colegiados y todo el pueblo. Una feliz Navidad, un próspero año nuevo para todos los colegiados que disfruten estas Navidades, pero que además la aprovechen para momentos de reflexión, reflexión que sirva para un mejor año que se aprocina, que se aprocina. Un año que sea de propiedad, que sea de goce, que sea de planificación. Muchísimas gracias, ingeniero. Hemos conversado con el ingeniero Adolfo Sedeño desde el Codia, el patio español, hermoso patio español. Seguimos en su programa Gente Bien con Marisela. ¡Gracias!